Son cinco categorías de infantil a juvenil donde participan 29 equipos que demuestran sus habilidades en esta disciplina deportiva. Realmente los niños quieren participar, nosotros tenemos escuelas de fútbol, de béisbol, de baquebol, boxeo, karate, judo, vieron la banda municipal, dos grupos de danza fuerte, y vamos buscando, creando más áreas recreativas para ir involucrando a más niños. Realmente hay un deseo de la juventud, de los padres de familia, que sus niños participen involucrándose en el deporte. Lo que nos falta es áreas recreativas que vamos buscando como mejorar las que tenemos y como reconstruir nuevas áreas recreativas y deportivas. La liga contempla dos encuentros para sacar el bicampeonato, luego cuatro juegos en la semifinal y dos juegos en la final. O sea, es que este pelotero va a ir mejor fogeado en este campeonato porque le estamos programando más juegos y a la hora que vaya a representarnos por parte del municipio, ese pelotero va a tener un rendimiento alto. Y entonces, por eso estamos trabajando con ellos y cada día creo que vamos creciendo y vamos a seguir creciendo, formando más equipo. El propósito es rescatar a los niños y jóvenes de la calle y del vicio. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.